Y bueno, en euforia radio punto mi hermano, bienvenido. Gracias hermano, para mí es más que un honor venir a su emisora, por fin se me dio, yo estaba ansioso por venir, pero la lamentablemente algunos inconvenientes personales lo habían impedido, pero hoy estamos aquí en euforia radio, así que la gente sintonicen para que nos pongamos activos. Generación anterior, llámese Pololo, Fred. Yo estaba chiquito. Sí, pero a alguien tú miraba que te gustaba verlo, por ejemplo, yo te puedo decir yo en locución Carlos José Rosario, porque como el seco el té nos quita lo valiente. Estoy comiendo mucho. No, no, no le paga papá. Por ejemplo, ¿cuál te gustaba ver actuando? Porque tú eres un ser humano como quiera que sea. Y no estamos hablando ni de mejor ni de peor. ¿Cuál te gustaba? Porque por ejemplo, de los humoristas a mí me gustaba mucho. Luisito Martín me gustaba muchísimo. Era como muy natural. Perfecto, espera. Yo digo que cada quien tiene algo interesante. A veces el que más te gusta un día hace algo que a ti no te gusta. O sea, obvio. A mí particularmente no me gusta evaluar a mis colegas. pero sí tengo referencia y puedo dar fe y testimonio de que aquí en República Dominicana se albergan los mejores comediantes. Y lo digo porque conozco comediantes latinos del mundo. He participado en grandes festivales de stand-up comedy de diferentes cosas y cada vez que me pasa eso digo ¡Wow! ¿Cuánto talento hay en mi país? ¿Qué pasa? Algunos de los muchachos que incursionan en la comedia quizá pegaron un personaje un día se descuidaron no entienden que el profesional tiene que prepararse el profesional tiene que ejercitarse en lo que hace se duermen entonces pegaron un día cinco años más tarde ya la gente no lo respeta porque no se han no han evolucionado no han evolucionado si tú tienes hoy un millón de pesos es posible que tú pienses que tienes dos o tres cheles para moverte pero dentro de 20 años un millón de pesos no va a ser nada eso es así tú tienes que evolucionar con el tiempo así por eso los carros se cambian por eso todo hay que cambiarlo ese televisor lo voy a cambiar porque ya está viejo así mismo piense que lo que usted crea lo que usted hace que a la gente le gusta en el momento mañana es posible que no le guste y yo le digo a mucha gente y quizá no están de acuerdo conmigo yo le digo mira si Freddy Vera Goico Luisito Martí y más allá estuvieran vivos no estuvieran haciendo lo que ellos hacían estuvieran en las redes metidos en las redes haciendo stand up haciendo todo lo que esté bien heavy y hablando en otro idioma porque hay gente que dice no porque el humor de antes si era un humor que se que cuando no estaba adaptado a ese tiempo una sola cosita y la otra perdón eran cuatro canales de televisión que el comediante que salía en un canal de eso no tenían que ser tan bueno ya el país entero lo conocía porque era lo que la gente veía ahora hay mil canales mil redes sociales ahora los muchachos no tienen que esperar que Telemicro les dé trabajo para proyectar su trabajo porque cuando tú vienes a ver son famosos en las redes sociales sin tener que ya ningún programa de televisión o sea es diferente ahora la competencia es más fuerte claro ahora somos mucho ahora donde quiera que tú abres es un humorista en todos los pueblos en todos los barrios muchos humoristas y de verdad hay que ponerse la pila ahora es más difícil óyeme óyeme algo Pachuco tú te imaginas a Charlie Chaplin con las redes sociales sí oye sin redes ese hombre fue mundial tú te imaginas ese hombre con redes sociales y si estuviera vivo y no se pone la pila y se mete en las redes sociales y evoluciona su tipo de humor también tuviera estuviera desfasado porque es así hay que montarse esos muchachos que lo tratan felicidades para ellos que sigan haciendo lo que están haciendo claro no podemos descuidar la parte humana y que nosotros las personas que trabajamos en televisión y radio y las redes sociales somos personas que somos ejemplos de mucha gente de muchos niños cada vez que tú pegas un personaje cada vez que tú por ejemplo yo tengo el comando que la gente le gusta y yo tengo muchos niños que me siguen yo sé que los niños me siguen entonces a veces tú no te puedes llevar ni por la parte económica ni por alguna gente te quieran llevar a hacer un humor muy putrefacto que esté en el subsuelo allá porque tú quieres dinero simplemente hay que aparte de conseguir dinero tú tienes que pensar en el mensaje que tú le vas a dar a la sociedad para que seamos mejores en el mañana sí porque hay muchachitos mirando pero hay niños mirando entonces qué pasa hablando de las redes sociales ya hay muchos humoristas que en un cierto punto ni le interesa mucho la televisión ya porque por ejemplo en las redes sociales ellos son jefes de yo mismo no es un secreto que en la televisión no pagan en la televisión le pagan a dos o tres y son los pegaditos los amiguitos no has pegado en cuanto a talentos y no los amiguitos de fulanito porque chequeate cuántos talentos buenos están en el banco haciendo nada eso es así eso es así por ejemplo mira un talento que en un momento también estuvo con los Rosendo Chucky Chucky Núñez ese tipo es un completo sí pero Chucky sigue está picando está bien Chucky sí pero ese tipo es un completo muy bueno sin embargo por ejemplo no le han puesto un proyecto en la mano a él y se lo han dado a otro es ahí que yo voy a diferir de ti no es que si no le han puesto un proyecto no 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 él tiene que buscarlo él ya con el tiempo que tiene en la televisión si él le gusta la idea de hacer un proyecto él no tiene que esperar ni que Gomedías se lo ponga ni nada póngase la pila es posible que usted tenga dos o tres pesos ahorrados por ahí crean usted forme su proyecto es como los shows si no me llaman para hacer show yo monto mi show y pongo mi puerta y pongo mi equipo de gente a trabajar o sea no hay que esperar que me den la oportunidad tú hiciste tu emisora a costillas récord la hiciste tú tu emisora y todo esto todo esto todo esto papá exacto el que no le guste tu emisora como se ve que te la mejore que tú lo aceptas claro pero tú la hiciste esta tu emisora claro entonces porque si yo soy comediante y yo quiero hacer un programa di que ay dios mío si me llamaran de telemicro de que se yo que el lado el canal es mentira yo hago un proyecto que después de Gomedías me tiene que llamarme y decirme hey hablando de proyecto traeme ese proyecto para acá ¿tiene algún proyecto para la televisión dominicana? yo tengo un proyecto tengo varios proyectos yo tenía mi programa en Univision en Estados Unidos pero ya estando aquí en el país tengo proyectos no tú sabes como muy forzado porque la televisión realmente ha perdido como ese gustito que tenía uno de llegar a la televisión con un proyecto una cosa pero no deja de ser un medio de comunicación interesante uno puede llegar allá a la televisión tengo proyectos he participado aquí en seis películas del humor dominicano entendemos que tú has compartido escenario con un sinnúmero de comediantes casi con todos ¿verdad? ¿cómo tú me clasifica el humor dominicano del 5 al 1? diciendo diciendo que el 1 es el mejor si tú lo lo comparas por ejemplo con Colombia con el humor que se hace en Puerto Rico el que se hace en Chile en Argentina ¿cómo tú colocas el humor dominicano? bueno si me lo preguntas como al humorista no, no, no el humor que se hace aquí en República Dominicana en general debemos mejorarlo en una escala del 1 al 5 sí debemos mejorarlo porque tenemos las herramientas y tenemos a los protagonistas para hacer eso lamentablemente lo que pasa es que solamente pensamos en el negocio y en el amiguismo se puede mejorar cuando se hace un proyecto de humor buscar la persona que tenga que estar ahí porque si tú miras los programas de televisión de humor de otros países lamentablemente se ven más terminados ¿tienen más recursos? no, no a veces no es el recurso hermano a veces aquí están los recursos también lo que pasa es si yo pongo un proyecto agrícola ahora y tú eres mi pana y te agradezco porque me trajiste a esto yo te pongo al frente de ese proyecto agrícola y sin tú ser agrónomo lo más probable es que se haga un disparate no importa el dinero que te den tú no sabes lo que va a hacer con eso se te van a secar las plantas y todo y después al final va a haber que cerrarlo aquí lamentablemente no se busca no se hace no se trabaja como con con el criterio con el criterio entonces a veces se da el caso como en algunos canales que son muy conocidos aquí que agarran un 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 libretista y lo ponen para cinco programas de humor y tú dices por muy bueno que sea el tipo esos programas se van a aparecer y entonces una monotonía ese contagio va a volver algo muy monótono y la gente va a decir que no sirve aunque el programa no sea tan malo la gente va a decir que no sirve pero es que es que está como la gente más de lo mismo más de lo mismo y eso le puede hacer daño y le está haciendo daño a los programas de humor que lamentablemente si esto sigue como va se le va perdiendo el respeto al humor cada día más cada día más cada día más y cuando tú vienes a ver el que quiera tener un programa de humor va a tener que ponerlo en las redes porque la televisión no le va a interesar porque ya se le está faltando el respeto al humor en la televisión pienso yo